En las últimas semanas, el incremento de contagios de influenza ha generado preocupación en la población y entre las autoridades sanitarias. De acuerdo al ISP, durante la penúltima semana de mayo se registraron poco más de 1.800 casos en el país. Si bien especialistas advierten que actualmente estamos viviendo el pic del virus, este ascenso podría disminuir dependiendo del comportamiento de la población y las medidas que se adopten. De acuerdo al análisis de la directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, en este momento resulta fundamental que aumente el porcentaje de la población de riesgo vacunada. Un poco más del 60% de la población está vacunada, población en riesgo, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas que tienen mayor riesgo de enfermedad grave y desenlaces fatales. Entonces también es un llamado a la vacunación. El objetivo es lograr la inmunización del 85% de este grupo. Sin embargo, se suman otros inconvenientes. El descenso de la influenza podría abrir la puerta a otros virus respiratorios como el cincisial. Cuando empieza a disminuir un virus respiratorio, el otro aprovecha el espacio que le da y hay el pic de eso. En estos momentos estamos con la mayor frecuencia de influenza, pero lo que se está viendo es que está empezando a aumentar lentamente el virus respiratorio cincisial. Con la llegada de las vacaciones de invierno, la experta recomendó además mantener la vacunación y reforzar las medidas de autocuidado. Considera importante también evitar visitar malls, salas de cine o espacios aglomerados, de manera de eludir un posible contagio masivo. Para nadie es un misterio que la ciberseguridad es un tema de preocupación mundial. Los delitos en esta materia van al alza. Denuncias por acceso ilícito a los datos de cuentas bancarias son las más comunes. Pero las nuevas tendencias evidencian que la inteligencia artificial también es un arma de doble filo, ya que se generan nuevas técnicas de engaño, como la clonación de huellas tactilares o recopilación de datos para generar reconocimiento facial. Estos y otros temas fueron abordados en un seminario organizado por la PDI y la Universidad de Talca. Hoy en día la delincuencia, el delito no es estático, va mutando. Y en esta época la modernización se nos vino encima. Entonces la policía de investigaciones constantemente está capacitándose y una de estas cosas es haber encontrado este aliado estratégico como es la universidad para poder también ser agentes multiplicadores hacia la comunidad sobre la prevención que tenemos que tener con respecto a los ciberdelitos. Una gran alegría poder contar con este seminario en ciberseguridad en nuestra segunda versión y es una puerta para ir adquiriendo los nuevos conocimientos en temas de ciberseguridad para nuestros estudiantes. Así que estamos muy contentos con este seminario. Lo que está haciendo la BRIDEG es presentar a la comunidad de la región del Mauro los antecedentes necesarios para ir preparándose desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico, para que nuestras policías puedan combatir de mejor forma algo que se está instalando no solo en este país sino que a nivel mundial como son los delitos asociados a la ciberseguridad, como es importante proteger los datos, proteger los sistemas y sobre todo también hacer cultura digital. Actualmente en Chile faltan más de 28 mil profesionales en el ámbito de la ciberseguridad, brecha que podría cerrarse en el 2033. Para eso ya se trabaja en varias estrategias. El trabajo con el Ministerio de Educación se está tratando de fomentar en las carreras técnicas profesionales, desde la enseñanza básica y media, para poder desarrollar profesionales que en un futuro vamos a necesitar. Como dije, en una cifra de 28 mil estamos en un déficit importante, entonces tenemos que agilizar el hecho de la capacitación y también fortalecer las mallas curriculares de las carreras técnicas que actualmente están en las universidades. Según la PDI, los delitos de esta área más investigados son acceso ilícito, fraudes y ataque a la integridad de los datos informáticos. En el periodo 2018-2020 hubo 6.462 denuncias y entre el 2021 y 2023 la cifra subió a 7.648, lo que equivale a un aumento del 18%. El llamado es a cuidar los datos personales, ya que el entorno digital es un mundo más en el que tenemos que vivir. Hoy los consumidores se enfrentan nuevos desafíos, sobre todo cuando van al supermercado. Probablemente se ha fijado que muchas de las promociones de productos actualmente cuentan con menos gramaje como en el caso del arroz o menor cantidad de centímetros cúbicos como el aceite. Esta estrategia de venta es conocida como reduflación, una práctica que consiste en disminuir el tamaño de un producto pero sin alterar su precio. Se trata de un mecanismo utilizado por las empresas para mantener sus márgenes de ganancias en tiempos de aumento de costos. Lo que se ha visto a nivel internacional es que efectivamente en periodos de alta inflación las empresas están usando esta táctica como tal, buscando al final que los consumidores que mantienen un menor poder adquisitivo tengan acceso a consumir el producto en las características que ellos ya conocen. El académico recordó que por ejemplo, en los últimos años en Chile estábamos acostumbrados a usar el formato de aceite de un litro y en periodos de alta inflación este disminuyó a 900 centímetros cúbicos. De esta manera la reduflación intenta responder a los desafíos económicos actuales. Entonces lo que buscan las empresas entendiendo que los consumidores pierden poder adquisitivo en periodos de alta inflación es seguir manteniéndose competitivos en el mercado y entregar opciones del producto de igual calidad de la misma marca para que las personas tengan la posibilidad de poder adquirir este producto. Si bien en Chile esta práctica está regulada desde hace varios años, el académico advierte que si dicha estrategia no está comunicada adecuadamente podría afectar la percepción de las personas en relación con una marca, lo que podría significar que se afecte su reputación. Cada año desde 1987 se conmemora el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Este 2024 el foco está centrado en la importancia de visibilizar la salud menstrual, ya que aún el estigma y la falta de educación continúan siendo obstáculos para muchas personas. Según lo que establece la Organización Mundial de la Salud, se debe trabajar en mayores derechos para la población menstruante. Las mujeres y las personas menstruantes, pues no lo vamos a vincular en realidad con un sexo ni con un género, sino que con las personas menstruantes, tienen que acceder a la salud, tienen que acceder a los insumos menstruales, tienen que acceder a un control de salud relacionado con la gestión menstrual. La especialista recordó además un estudio del CERNAC sobre gestión menstrual que planteó que la población más vulnerable del país no tiene garantizado el acceso a productos ni servicios de higiene básicos para enfrentar este proceso biológico. A esto se suma la falta de educación en los grupos más jóvenes. Cuando el CERNAC le pregunta a la muestra de adolescentes si tienen conocimiento sobre estos temas, muchas de ellas, aproximadamente el 30% de chicos escolarizados, dicen que no han recibido esta información. Señala que se requiere fortalecer la salud sexual integral para derribar tabúes y proporcionar a la población menstruante información necesaria para manejar su salud de manera segura y digna. La Galería de Arte Nuga de la Universidad de Talca se unió nuevamente a la celebración del Día de los Patrimonios. La actividad contó con invitados muy especiales. Participaron niñas y niños que asisten regularmente a Teletón, quienes disfrutaron de una jornada llena de juegos. Es maravilloso lo que hace Teletón con la universidad de poder sacarlo y poder tener un rato de esparcimiento en este lugar. Aparte de tener así muchos tipos de obras, uno puede explorar y puede descubrir cosas que uno no sabía que habían pasado. La iniciativa fue organizada por la Dirección de Extensión Cultural Artística, junto con Teletón y el Instituto Nacional de la Juventud. Cada una de estas salas se transformó en un espacio lúdico para conectar con el arte. La idea es que los chicos y los grandes tengan una conexión presencial. Un poco alejándonos de esta tendencia a las pantallas, la idea es que acá se pongan a pintar, a jugar, a desafiarse, pero todo en relación a las obras de arte. Este es nuestro segundo año que estamos trabajando con la Universidad de Talca, específicamente con el Nuga, en esta actividad del Día del Patrimonio, donde en esta ocasión hemos traído a 32 niños, niñas y jóvenes de los programas comunitarios del voluntariado. De una u otra forma trabajamos la socialización y que conozcan lugares tan bonitos que, de una u otra forma, nos pueden potenciar ciertas habilidades de rehabilitación para nuestros niños. Nosotros tenemos estas capacitaciones en las que conectamos y nos enseñan sobre las obras para después nosotros plasmárselas a los niños en los sábados de familia. Y eso es muy enriquecedor y muy bueno para mí, como experiencia personal y para los niños también. También llegaron familias para conocer las obras de arte chileno contemporáneo que conforman la colección Pérez Stephens y que se exhibe de manera permanente en Nuga. La primera vez que vengo para acá, vine con mis compañeros de universidad, bueno, de periodismo, para ir conociendo el patrimonio. Lo encontré muy interesante. Me gusta mucho la distribución que le dieron a los cuadros. Siento que cada uno tiene su propio protagonismo. Uno entra a una sala y siente la energía de lo que quieren expresar. Y hemos disfrutado una mañana muy rica aquí en Nuga. Está todo muy lindo y muy bueno para venir con la familia. Así se vivió esta celebración que inspira a las futuras generaciones y a familias completas a valorar y proteger su identidad cultural. La Universidad de Talca se adjudicó un fondo internacional para organizar históricos archivos locales. Se trata de documentos que recopiló el cronista talquino Benito Riquelme a mediados del siglo XX y que serán clasificados por el Centro de Documentación Patrimonial de la Casa de Estudios. En esos 17 metros lineales hay un porcentaje en el cual se debe recuperar el orden original. Es decir, ese orden que perdió como originalmente su productor los organizó. Y posteriormente ya se organiza el resto de la documentación. Benito Riquelme publicaba en el Diario de la Mañana, más o menos frecuentemente, entre los años 50 y los años 80. Entonces hay más de mil crónicas que él escribió sobre la vida cotidiana, la vida social, las tensiones políticas, digamos, el crecimiento de la trama urbana de Talca. Aspectos que están solamente en sus crónicas y están, por lo tanto, en el Centro de Documentación Patrimonial. Entonces este fondo viene en un muy buen momento porque justamente es uno de los fondos más grandes y que hay que ordenar con cierta prioridad. El Jardín Botánico y Arboretum retomaron las visitas guiadas a través de un nuevo sistema donde se pueden inscribir personas o grupos para realizar recorridos gratuitos por estos espacios. Los visitantes estarán acompañados por monitores que los guiarán por las diversas zonas que componen este parque natural. Las personas y las instituciones interesadas en agendar a sus delegaciones deben inscribirse en jardinbotánico.utalca.cl slash visitas.